Las personas con menos recursos cada vez tienen menos posibilidades de convertirse en propietario de un bien inmueble. La revisión del Buró de Crédito por parte del Infonavit se suma a los factores que inhiben la demanda de vivienda social. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Jalisco, Javier Pelayo Aguilar, alertó que el Infonavit disminuyó las oportunidades para que los trabajadores ejerzan el derecho a una vivienda, a raíz de que tomó esta medida en octubre pasado. El crédito de Infonavit es un derecho de los trabajadores y no se lo pueden limitar. Lo que están haciendo es que si tienen un historial no muy bueno en el Buró, les bajan su capacidad de crédito. Esto, el argumento es que están cuidando las finanzas del instituto, lo cual en el fondo es muy positivo, sin embargo hay algunos detalles que vemos que no están teniendo el resultado que se busca. Por ejemplo, se les está limitando, se les baja el crédito pero la mensualidad les queda igual, únicamente disminuyen el plazo, entonces la erogación de la familia sigue siendo la misma. En caso de que el trabajador tenga un historial negativo, el monto del crédito del Infonavit puede reducirse hasta un 20% al bajar la capacidad de endeudamiento y aumentarse en 10% el precio de la vivienda de interés social. Por el encarecimiento de los materiales, la demanda es menor. El presidente Lacan Adebi expuso que además la política de redensificación de las ciudades en tierra cara dificulta cubrir la necesidad de que el 69% de la vivienda sea social. La Canadebi prevé que se construyan este año 50.000 viviendas en Jalisco, 13.000 menos de las que se edificaron en 2014. Señal informativa, Georgina García Solís.